Mientras Dios ayudaba a ganar esa copa, ese Oscar, ese trofeo e inclusive la lotería, en el Perú, el pequeño Jimmy le preguntó a Dios, ¿por qué hoy no me has hecho encontrar buena basura? Buenas noches y bienvenidos una vez más a este directo con un servidor, Juan Santana Gemayá, a este su espacio, su casa, desde los estudios de Canal 4TV, una noche más en directo. Es cierto que el ser humano es hipócrita de amor, naturaleza, inclusive Juan Santana. A veces tenemos nuestro lado de hipocresía, el ser especial, la persona que busca la espiritualidad, intenta borrar todos esos sentimientos, la hipocresía, los celos, el egoísmo. Pero, ¿cuántas veces hemos escuchado reclamar a alguien, a los santos o a Dios, por cosas banales? Porque su equipo de fútbol gane una copa. Si gana, venía a decir un nombre de un equipo, pero me da igual. Si gana, le pongo una vela a Santa Rita. Oh, Dios mío, por Dios, a esta lotería que me la gane. Yo pienso que Dios pone las cosas en el camino. Cuando realmente toca, o cuando realmente puede llegar a ser hasta necesario. Pero las dos partes de personas que solicitan a Dios, o piden, o ruegan cosas banales, y sin embargo a otro extremo, a otro lado, hay un niño en un vertedero reclamándole a Dios o pidiéndole a Dios por qué hoy, en este día, no le había hecho recoger buena basura, yatarra, latas. ¿Cómo están repartidas las riquezas y cómo están repartidas injustamente las miserias? El ser humano, vuelvo y repito, siempre tiene un lado de hipocresía. Anoche lo dije, también en el comienzo. Estamos acostumbrados a tener y a que no falte absolutamente de nada. Pero lo que sí no tenemos claro a veces es que deberíamos de dar gracias a Dios, inclusive simplemente por mantenernos erguidos y seguir respirando. Mientras sigamos erguidos y sigamos respirando, podemos conseguir un montón de objetivos en el camino. Pero recordemos que todo no cabe dentro del cajón. Que todos vamos a ir al mismo lugar. Y que todos, cierto es, que nos tendremos que sentar tarde o temprano en un banco, en una silla, en algún lugar, donde tendremos que hacer uso de nuestra memoria y uso de nuestra conciencia. simplemente es loable en todos los aspectos que aquel que ha llevado un camino de triunfos y de glorias, pero ha sabido compartir y acordarse de su semejante, aquel que lo podría necesitar, seguramente, además, podrá disfrutar de esos triunfos, de esas fortunas y de esas victorias muchísimo más, con muchísima felicidad y muchísima alegría. Por eso, en un momento determinado, en alguna ocasión, dije que la religión era para aquellos que no querían ir al infierno y la espiritualidad era para aquellos que ya hemos estado en él. saber repartir es como lo que yo digo siempre en Yemayá, aunque a mí me toque la teta del pan, hay que saber repartir, hay que saber dar, hay que ser justos y hay que ser honestos y honrados ante el semejante. La labor de Juan Santana no ha sido, ni es, ni sigue siendo una labor fácil, donde me tropiezo con personas que están enfrascadas, donde creen que además son el ombligo del mundo, que su problema es el único problema y por su problema inconscientemente o a veces ha sucedido que conscientemente acosan ante algunas actitudes. Yo me he dado cuenta que eso también sucede a veces aquí en el directo. Anoche ya dije que había sido un programa para mí un poco extrafalario, porque creo que las personas o no quieren escuchar o no quieren entender o es que no tienen capacidad para ello. Entonces, por lo tanto, como allí puedo poner paz y como aquí puedo ponerla también, desde aquí solicito que todas y cuantas aquellas personas hay de entrada ya en este directo le den la posibilidad a otras personas que desean entrar. Esa es la primera. La segunda, que sean consecuentes y pregunten por algo determinado. No me entren con un poco vagueando la idea o la pregunta e intentando colar otra pregunta más. Si ustedes me preguntan por algo y está comprobado que yo cuando realizo la tirada de cartas, cuando yo veo los números, considero que hay algo relevante que debiese decir, no es la primera vez que lo he dicho y me he extendido además, si he visto que fuera algo realmente para emplear y para gastar una energía en comunicar aquello que estoy viendo. Pero les pido encarecidamente respeto y también, cómo no, dar gracias a todas y cuantas aquellas personas me reconocen tanto en centros comerciales como en parques como en la calle y me paran para charlar, para saludarme, para decirme que siguen este programa, que siguen a Juan Santana gracias porque también sois parte no de hincharme de pecho y no, 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 sino de darme fuerzas en decir cuánta gente y variopinta, o sea, estamos hablando de edades, de personas jóvenes, de personas menos jóvenes, de hombres, de mujeres, vosotros también que seguís este programa sois también parte de esa fuerza con la que yo todos los días llego hasta inclusive a este canal, a esta televisión, Canal 4 TV para poder estar estos ratitos con ustedes. Como anoche me lapidé demasiado que estuvo por lo menos cerca de 25 minutos, aunque esta noche me daría igual estar toda la noche hablando, tengo tantas cosas que decir a veces que voy a intentar ir fraccionándolas y diciéndolas poco a poco. Antes de comenzar también, gracias a todas y cuantas aquellas personas me reconocen que se acercan a mí, me he dado cuenta que ese matiz que yo he querido propulsar propulsar en este programa ha roto los esquemas. Cuando la gente se acerca a Juan Santana no es porque se le cataloga o no, mira, es el de la tele el que ya las... no, actuáis con una naturalidad y un acercamiento donde veo que he marcado pautas y eso sí me enorgullece. El poder haber roto esquemas televisivos como se han roto por medio de este programa donde no me das ese trato de santero o de brujo o de nada por el estilo con todo el respeto a los que lo son sino que habéis visto realmente que mi labor aquí no es identificarme dentro de ningún sector sino en el amplio abanico de todos y cuantos aquellos conocimientos y ese don que considero que es lo más importante. También mil gracias a todas y cuantas aquellas personas pasan y siguen pasando a diario por Yemayá. Desde aquí un beso muy fuerte a todos. A todas y cuantas aquellas personas obsequien a Yemayá a todas y cuantas aquellas personas obsequien a mi compañero y amigo Marco y a todas y cuantas aquellas personas también agradecidas me obsequien a mí. Hace poco día que había perdido un teléfono y al día siguiente ya había venido un matrimonio que desde aquí les doy un beso y un abrazo muy fuerte en general a ellos y a toda su familia en general y al día siguiente habían llegado con un teléfono a Yemayá. Son cosas paz. Yo saben que me cuesta mucho y que soy cuando me regalan me quedo muy muy cohibido porque no no es mi deseo no es lo que yo quiero realmente lo que yo quiero aquellas personas que ya me han conocido en persona personalmente valga la redundancia sabe que es lo que yo realmente deseo. mi mayor regalo es poder transmitir paz solución y felicidad y esa espiritualidad que a personas que llegaron a abandonar en un momento determinado de su vida llego a traspasarles también en su interior. Desde aquí decirles a todos y cuantas aquellas personas a todos y cuantas aquellos amigos pertenecen a esa familia que se ha hecho en torno a ese consultorio Yemayá decirles siempre desde lo más adentro de mi corazón gracias gracias y gracias Buenas noches redacción ¿Qué tal está? Un día tengo ganas de venir aquí y decir que perdí la moto a ver si me compran una Harley nueva Mira Mira bueno vamos a ver si esta noche hay un poco de coherencia con las personas que llaman no digo que no haya habido coherencia pero si veo inestabilidad hay personas que llaman a veces que no tienen tienen una inestabilidad inclusive a la hora de querer tratar o de hablar conmigo amigos decirles que para poder pedir cita previa 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 o sea no se me presenten personalmente ahí y sobre todo ya en estos días diré porque a partir del día 3 hasta el regreso de Marcos que viaja voy a estar solo en Yemayá entonces aquí las personas que acudan al consultorio que sepan que las puertas van a estar cerradas hay un cartel que va a decir toque el timbre no es el timbre de la bicicleta hay en uno de los laterales hay un timbrito y ahí es donde ustedes tienen que presionar voy a estar dentro de acuerdo como voy a estar y me voy a partir ahora más todavía de lo que suelo hacer durante estos 15 días tener un poco de paciencia a las personas que intentan localizarme por medio del teléfono porque yo desde que tengo hueco lo sabéis os devuelvo la llamada sí pues yo creo que es el momento de decirles eso cita previa trabajo semanalmente y es al 928 9658 y el consultorio se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la zona de Las Alcarabaneras ese barrio que vio nacer a Juan Santana hace 44 años bueno pues en el barrio de Las Alcarabaneras ciudad de Las Palmas de Gran Canaria calle Pi y Margal número 13 es donde está el consultorio y vamos a dar comienzo del programa ¿te parece patrón? bien hola buenas noches si Juan si que tal como que paso me permite decirte antes de comenzar una cosa muy breve por favor que me permite decirte una cosa muy breve antes de comenzar por favor a mi si es para insultarme si es para otra cosa no 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 bueno soy la chica que esta tarde coincidí contigo en un centro comercial vale vale y bueno quería decirte que últimamente estoy como un poco apagadilla y la verdad que me alegraste de verte porque muestras una paz que de verdad que es inexplicable y quería darte las gracias por también yo te dije que mi madre fue a tu consultorio y fuiste una intención de vida para ella y quería agradecerte muchísimo la verdad que para mí eres muy importante bueno pues muchísimas gracias yo sinceramente y la verdad que no sé cómo viste eso porque estaba con los enanos y me tenían desquiciado mis hijos los viste son super hiperactivos y es que claro como me para tanta gente llega un momento que como íbamos a comprarla que es el día de Canarias ahora dentro de poco se celebra el día de Canarias si otro engañabobo porque es el día el día de Tenerife si realmente lo explicaré en un momento determinado por qué realmente nace el día de Canarias vale de todos modos ya lo he dicho que yo no soy insularista que para mí todas las islas son por igual y estaban apurados por comprarse la ropa porque hasta hace dos días yo no me he visto de canario tú si te viste de canario que vas a ir el viernes yo no me he visto de canario sobre todo el macho y estaban desesperados por ir a comprarse la ropa es que yo no sé si la había copiado y sinceramente si voy a hacer una síntesis o un análisis de lo que hice esta tarde con ellos no sé lo que hice primero o que hice lo último ¿sabes? porque estaban desatirados ellos son aman y adoran enormemente a su mamá pero conmigo no sé si lo viste es también lo mismo de forma recíproca ¿sabes? y si es cierto que nos tropezamos y vi esa cara de muñequita porque eres una muñequita eres una niña ¿no? eres una preciosidad de niña y si es cierto que también estaba radia iluminación por medio de por luz por medio de tus ojos y me quedo así y me dijiste adiós Juan y me quedo y digo coño me suena la cara o sea me sonó es que me sonó la cara y hasta que no me dijiste digo claro yo guardé relación ¿de acuerdo? porque si tienes cierto parecido con tu mamá bueno yo agradecerte tus palabras porque es lo que yo acabo de decir ¿de acuerdo? vosotros que me paráis y me saludáis también en breve aunque sean dos o tres palabras que nos podamos dirigir en un momento determinado es lo que me da fuerza mía a seguir también hacia adelante ¿de acuerdo? porque los calificativos y clasificar etiquetar a las personas yo sé que hay otros que a lo mejor me dicen mira ese es el que echa las cartas es una brujería y yo si yo los miro así atravesados entre la planta que yo tengo ¿no? que ya me ha visto personas y si los miro así en plan de te voy a poner cuatro velas negras pero mira en persona haremos guapo ¿eh? coño muchísimas gracias de verdad de verdad es totalmente diferente muchísimas gracias mujer nada me sobran 30 kilos pero ya me voy a poner más ya entré poco si eso lo dije en el 2011 lo dije en el 2012 operación bikini ¿no? ¿eh? ahora que viene el verano operación bikini no yo paso operación flotador porque ya lo llevo incorporado los niños están seguros conmigo en la playa porque vamos a ver los niños no les hace falta flotadores o sea tiene ya su papá ay claro mira amorcito ¿y en qué podría ayudarte yo a ti? mira te quería preguntar por una cosa concreta sobre el amor vale déjame tu fecha de nacimiento 1 del 8 del 96 1 del 8 de 1996 qué cosa más curiosa que cuando nos despedimos ¿no? me dijiste a ver si un día te llamo a ver si tengo suerte mira Juan de verdad que vino a mi casa estaba emocionada le dije a mi madre ay mamá que me encontré con Juan y le dije nada más empezar el programa pues lo que yo ay necesito hablar con él sí o sí y le dije a ver si puedo hablar contigo una noche un día de esto te llamo yo te voy y ahora es que Juan es difícil contactar contigo es difícil y después también hay personas que no entienden que tenemos que darle paso a otras personas pero voy a ir cortando ahora voy a empezar a meter el cuchillo aquí en tu llave mira en el amor ¿por qué amorcito? pues mira la verdad que a pesar de que soy joven pues no me ha ido bien ¿sabes? siempre lo he pasado mal y bueno ahora estoy quedando con un chico y no sé cómo va a salir entonces me gustaría saber qué va a pasar perfecto oye por cierto ¿tu mamá bien? bueno cuando tú le dices que cuando le haga falta otra inyección de paz y de tranquilidad que venga allí a leer el periódico aunque sea en el consultorio yo a veces cuando me he dicho Marco y dice muchachos ¿cómo me van a decir que si pueden venir aquí dentro a limpiar? sí, sí cuando quieran venir a limpiar también que somos dos hombres y tenemos aquello limpio, limpio, limpio mira cuando me ha dicho Marco dice ¿yo cómo va a decirme a la gente que si pueden sentarse aquí a leer el periódico porque le ha dado la paz tremenda? digo hombre pues si vienen a leer el periódico y nos molestan pues bien de acuerdo mira vamos a ver referente al campo del amor 1 del 8 de 1996 bien ¿cuál deseas que sea la izquierda o la derecha? la derecha la derecha bien me preguntas en concreto por un joven que estás conociendo ¿no? sí bueno en realidad ya ha formado parte de mi vida lo que pasa que ha sido un poco pasota ¿sabes? no me ha valorado y ahora pues he querido darle otra oportunidad entonces no sé si verdaderamente me va a tomar en serio o va a ser lo mismo de siempre bien con toda la sinceridad con la que yo siempre ya lo debo de decirte que aquello que yo vi hoy ¿de acuerdo? sí que podría ser el reflejo de mi hija aquella que viste tú también el día de mañana te voy a hablar de forma apasional no te voy a hablar de forma visceral como si fuese una podría ser hija mía perfectamente ¿verdad? vale o una hermana pequeña ¿de acuerdo? yo ya en el inicio de las cartas aquí me hablan de disparate cuidado me hablan de disparate que tú hayas querido porque lo siguiente se eleva una carta que es la carta de la estrella si es cierto que en ti aún al poder volver intentar darle una oportunidad nueva a este individuo en tu camino es porque realmente hubo una nostalgia y siempre quedó como algo pendiente y siempre ha quedado en ti un lado emocional que te hubiese gustado que realmente hubiese cambiado que realmente te hubiese gustado que fuera distinto como se presentó en su momento ¿cierto? entonces es como si fuera un instinto ya no por amor o sea me explico no es porque realmente estuvieras enamorada ahora mismo te sintieses enamorada al 100% durante el tiempo que este hombre estuvo contigo hubieron muchísimos consejos y en muchísimos momentos llegó a pasar eso que yo te acabo de decir ahora o sea como que te sentiste en ocasiones como si pudieses ser o la madre o una hermana mayor o sea intentando corregir cosas que realmente no están dentro de tu forma de ser ¿de acuerdo? han habido momentos inquietantes también dentro de esta relación en su momento cuando sucedió las cartas se cierran con la carta del diablo yo debo decirte que esa magia bien que tú hayas querido dar una oportunidad porque además te la estás dando a ti misma para terminar de confirmar si realmente es que de verdad sigues aún estando enamorada de él ¿de acuerdo? o que simplemente le quiere por lo que vivieron bueno también porque se ven cosas que se vivieron buenas también aquí la finalidad de todo esto es una experiencia más pero sí que no puedo garantizarte de que esa magia esa química esa esa forma que tú necesitas no solamente de ser tratada fíjate lo que te estoy diciendo sino escuchada es de una persona que tienes que comunicar y decir mucho hay un interior dentro de ti que está a falta de un empujón para poder desarrollar muchísimas cualidades que tú tienes dentro de tu interior y que han sido aplacadas a lo largo de tu camino sí entonces si nosotros estamos con alguien que es lineal o además nos baja el listón lo estamos permitiendo nosotros o sea no es esa persona quien lo está haciendo somos nosotros los que no terminamos no terminamos de concretar de que no tenemos que permitirle a nadie que nos baje el listón que nosotros nos hemos propuesto y programado para alcanzar un futuro y además dentro del campo del amor no es evolutiva esta relación ¿de acuerdo? no es que pudiese llegar a ser destructiva pero no es evolutiva para ti como persona como ser no es una relación evolutiva no es una relación donde todos esos esas ilusiones que tú mantienes y todas esas cosas que te gustaría alcanzar al lado de un compañero de un amigo de un marido de un esposo pudiese llegar a alcanzarlo con este joven bien está dando una oportunidad para descubrirte pero no creo que es para ver si él ha cambiado creo que realmente la oportunidad te la está dando a ti para comprobar realmente si de verdad sigues sintiendo o no sigues sintiendo así a esta persona yo de aquí decirte que lo más que te deseo es que nadie bajo ningún concepto aplaque esa mirada llena de luz que tienes y esa sonrisa encantadora con la que me mostraste hoy todos esos lados que muchísimas personas a lo mejor no han podido llegar a descubrir ¿de acuerdo? vale Juan desde aquí desearte muchísima felicidad y decirte que fue ha sido un placer saludarte esta tarde no nos conocíamos en persona o sea fue como como un amor así en plan de película no hola Juan yo oí que esta piba porque me saluda este bien pollo y tú quién eres y yo en plan y tú quién eres porque me saluda es que no te sabe que no te hable así no pero a veces se lo está diciendo ahora a Kevin digo es que cuando yo fíjate tú yo como esto lo he dicho lo hago de forma vocacional cuando la gente me saluda hasta luego hola adiós digo ¿quién coño? fíjate tú yo te había vio hoy si no lo reconozco me pregunto ¿quién coño es? pero claro porque todavía no yo sé lo que hago pero no me creo o sea no sé si me entiendes lo que o sea entiendes lo que yo realmente quiero decir yo la gente me saluda es que no no me ubico todavía en que me puedan conocer por este programa entonces cuando la gente me saluda digo pues hasta luego ¿sabes? y pongo buena cara y todo digo yo pues a lo mejor es amigo de mi padre o sea no me conoce de yo que sé de haberle pegado una paliza al hijo cuando era más joven amiga un besito muy fuerte muchas gracias mucha felicidad y hacia adelante y muchísimas gracias por tus palabras ¿de acuerdo? de nada gracias a ti chao un besito y hacia adelante chao bueno Kevin ¿qué te parece? ¿tú crees que yo soy popular en todos sitios? ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿perdona? perdona ya tú has salido de la televisión esta noche te dije que por qué no te dije esta noche que por qué disculpa un momento nada está viendo aquí la chuleta tengo aquí un chuletón yo también te quiero hermano y sí he utilizado ya esta noche en esta conversación ya he utilizado una vez el me entiende sí porque me estoy intentando corregir las coletillas ya hablé anoche ¿no? porque a veces se me pegan algunas palabrillas que no lo entiendo porque yo tengo que ya es mío para toda la vida coño está Marco intentando quitármelo y tú dices que me entiendes para toda la vida ¿qué? tengo un equipo de trabajo sí te entiendo te entiendo yo creo que tengo un léxico tan amplio y que tenga que estar utilizando este tipo de coletillas Marco es un abrazo muy fuerte todo lo que pueda decirte en este directo sabes que es poco Dios es sabio e inteligente y sabe cómo deben de unir a los seres y por qué motivo deben de unir a los seres nuestro camino es constante hemos conseguido grandes objetivos cierto y sobre todo es mantenernos dentro del respeto y dentro de ese entendimiento como si fuéramos un matrimonio de 40 años que ya solamente por la vista sabemos lo que queremos y cómo nos sentimos quiero que sepas que ha sido y eres mi gran apoyo que eres el que sabes a ciencia cierta de mis propias misarias también y de mis propias felicidades y que en este viaje que vas a hacer te deseo ese nuevo reencuentro con todos los años que llevas yendo a ese país a la isla a ese lugar a Cuba lo pases igual o mejor que todas las veces que ha ido durante esos últimos 20 años que has estado viajando a ese país que ya lo consideras también como si fuera tu segunda patria está de más decirte que aunque sean 15 días cada vez que vaya a hacer el café me voy a acordar de ti cada vez que abro la puerta me voy a acordar de ti cuidado eh que sin mariconadas que no estoy enamorado de ti no es que Marco vamos a ver Marco es mi jefe Juan Santana es un tío despistado Juan Santana es un tío que le tienes que explicar cómo hay que poner la cafetera un día y al día siguiente hay que volvérselo a explicar otra vez Marco tiene una paciencia y una sabiduría tremenda ¿de acuerdo? entonces quiero que sepas que como yo también necesito tú también necesitas este reencuentro tú necesitas también este descanso muy muy merecido y que todo lo que puedas hacer a lo largo de mi vida creo que será poco en recompensa por todo lo que a diario tú haces por mí yo puedo caminar solo pero no lo deseo ni lo quiero quiero caminar siempre contigo si podemos hasta el final de mi día porque hemos tenido momentos muy desagradables donde Dios nos ha puesto pruebas a ti por tu lado y a mí por el mío donde hemos perdido a lo mejor tú físicamente inclusive a un hermano carnal pero has encontrado nos hemos reencontrado a a unos hermanos del alma para mí eres tan hermano como mi propio hermano carnal Carlos Alberto y vuelvo y te repito no quiero andar solo quiero andar contigo te envío un beso muy fuerte a ti y y a quien te acompaña también esta noche ahí a tu lado si nos está viendo también enviarte un beso un beso repartido entre los dos y bueno no me voy a poner sensibilón ¿de acuerdo? que nada más que te marches de vacaciones joder mira ni que te fueras para Cuba vamos a seguir ¿te parece Kevin? coño no sigas mandándome que lo estoy viendo de reojo y no me vas a dejar seguir adelante con el programa Marco qué sabio es Dios y qué grande es qué grande es su sabiduría y su entendimiento en fin vamos a seguir hacia adelante ¿hay llamada Kevin? vale vamos a empezar entonces a ver hola buenas noches hola buenas noches sí ¿qué tal? fecha de nacimiento el 14 sí del 9 del 59 de 1959 vale ¿en qué podría ayudarte? vamos a ver es para mi hija sí yo te llamo ya hace tiempo que te llamé paro de la niña y entonces ahora es el juicio el día 15 para ver si ya me la dan definitivamente o no no sé si tú te acuerdas lo que pasa que como no he podido entrar porque siempre comunico comunicar me ha costado en hablar contigo está viniendo a casa pero no a dormir sino a los sábado y domingo nada más y venir viene por la mañana y será por la noche la niña lo está pasando muy mal llorando nosotros también ven la sufrir se pone ahora a decir que en la mente de ella ve personas y entonces ahora ya la abogada ya ha tomado carta todo y el día 15 el juicio ya a ver si ya me ha dado porque ya es demasiado ya ya no voy a poner pero la dejan venir nada más porque menores así los sábados de las 10 de la mañana a las 9 y media la noche no la han dejado todavía pernoctar en tu casa o sea dormir no no entonces y ahora el día 15 del juicio y quiero saber si ya la niña está porque está desesperada de acuerdo mira que deseas que se abra la izquierda o la derecha la derecha bien gracias Kevin porque también tú si no me indicas sabes que me quedo todo el rato hablando para que tengo que mirar para esta mira decirte que yo fíjate ya yo creía que eso se había resuelto y que la rueda de la fortuna como se ve aquí dentro del campo dentro de la justicia donde realmente si en su momento hubo una circunstancia determinada donde por una circunstancia también determinada esta niña tuvo que estar en ese centro no quiere decir que esto tuviese que permanecer o sea esto fue algo que venía a ser temporal que nosotros hayamos tenido que llegar a estos extremos está claro de que ha sido innecesario pero bueno la justicia es como es cierto debo decirte que si en su momento te dije que esto venía a ser caso cerrado caso cerrado va a ser de acuerdo ahora hay un poco más de cobertura está habiendo un acercamiento debemos estar con tranquilidad contemplanza salta la carta o sea la paciencia y ser audaces e inteligente y transportar lo que la niña realmente necesita sobre todo porque en estos espacios que ya están existiendo donde se le pone a ella ya en tu casa en su casa también está siendo observada de acuerdo todo esto es un mero trámite para que cuando se celebre la vista saber saber realmente si la niña ya debe de estar o no debe estar con vosotros yo desde aquí si te digo que la niña si va a estar con ustedes que la niña si va a regresar a su casa y hay que tener mucho cuidado con las historias estas de que ella ahora dice que tiene personas en su mente hay que decirle que eso o sea mi amor esto es porque tú estás nerviosa tranquilízate eso son eso es la mente de ella que piensa eso lo piensa ella misma que su mente los nervios que está pasando si 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 por eso te digo o sea no es el momento no es el momento de que surja ahora ninguna historia ficticia porque no deja de ser ficticia de acuerdo no ella no necesita llamar la atención bajo ningún concepto hay que decirle simplemente que se comporte con toda la naturalidad que se tiene que comportar y deseando enormemente ante todas y cuantas aquellas personas que también le han preguntado y le van a seguir preguntando hasta que se celebre el juicio realmente que es lo que ella desea y eso es lo que va a contar y como ella lo que realmente desea es estar con vosotros con ustedes está claro que esto es visto para sentencia la niña ya le ha preguntado a ella se le ha dicho dice que está todos los informes bien está todo bien pero claro ahí la fuerza mayor la tiene menores pero que pasa pero como me dice a mí mi abogada que ahí ni menores ni nadie hay quien mandar la jueza y ya está la niña quiere venir porque la niña está mal y que es como una depresión y eso lo sufrimos los padres también sí por supuesto lo estamos sufriendo nosotros sí y no sé yo desde aquí decirte que esto es caso cerrado que es objetivo conseguido y decirte que simplemente eso un poquito de paciencia un poquito de temblanza hasta que se celebre la vista de acuerdo que ya hay día 15 si Dios quiere vamos a ver y ya ya me dirás si quieres te llamo yo Juan y a ver si me puedo entrar porque la verdad te digo y si no pues bueno como ya he dicho para respetar los turnos me llamas aunque sea ahí al consultorio y me dices mira Juan que al final si la niña ya está con nosotros y ya pues bueno sé que es una noticia más si no pediré ahora o lo que sea no no es necesario tampoco si bueno si desea venir vamos a ver pero que solamente con que me dices mira al final se consiguió el objetivo aquello que realmente por lo que estamos luchando y por lo que yo también he pedido y por lo que yo también he hecho también por mi parte de acuerdo humildemente poder lograr que esto esta reunificación familiar sea ya en breve desde aquí un beso muy fuerte y a ser muy felices un beso muy fuerte y buenas noches y muchas gracias nada gracias siempre a ti venga chao hasta luego bueno seguimos con el programa mi hermano esta noche me ha dejado el moco como hay gente por ahí que dice que me paso toda la noche en televisión eructando o riéndome pues esta noche también ya para el programa de este sábado si sale en el directo los mequetrefe gestos ya pueden decir también que está jalando moco Kevin seguimos con la venga hola buenas noches buenas noches si que de los mocos mira tengo unos seguidores que también se dedican a hacer algo parecido a esto que desaparecieron durante un tiempo supongo que deben de ser seguidores míos en cuanto utilizan sus espacios para estar criticando a mí eso es amor y lo demás son cuentas yo les adoro enormemente porque si ellos supieran igual que otra chuchumeca que un día casi vino pidiendo misericordia porque había perdido televisión y si no tenía que cerrar su establecimiento y tal y ya le resulta que vuelve otra vez a ubicarse en otro programa televisivo en otro canal y oye se olvidó cuando lo estaba pasando mal cuando yo le abrí las puertas de mi casa le dije es que es imposible cuando sabía que me había echado un montón de historias encima pero es que las personas somos iguales ¿de acuerdo? a mí en la puerta de mi consultorio me echaron una gran cagada o sea lo que es una gran cagada cagada ¿no? más o menos una gran mierda hombre no la he medido no sé el tamaño una gran cagada dije coño por aquí están pasando bueyes no sabía que había una romería en las alcaravaneras y como yo tuve la sospella vale yo los caracoles yo simplemente me fui a una floristería y compré un ramo de flores de color amarillo y fui a esa casa y le dije esto es lo que yo le puedo dar cada uno da lo que es usted me ha dejado algo que es lo que representa de verdad la clase de personas y de ser que es usted y yo vengo a regalarles estas flores porque esto es lo que yo soy y esto es lo que yo le puedo dar y le puedo ofrecer a usted pero si es curioso que como es posible que podría dar nombres ¿eh? y tengo pruebas fehacientes y testigos además pero mi intención ya no es el hablar de esas personas porque creo que todo cae por su propio peso ¿cierto? hombre la cagada fue no lo de la cagada lo de la cagada es una sim yo dije por decir una gran cagada porque lo que me dejaron ahí fueron dos huevos para asustarme pero eso te estoy hablando hace cuatro años ya dos huevos que le inyectaron pimentón dentro o sea hay que tener paciencia para hacer eso ay pero mira tienen que ser mentes retorcidas y claro los escayeron allí parecía que habían manchones de sangre y todo y yo que en ese entonces llegaba con la chica que era la asistente la asistente mía que estaba personal que estaba tratando conmigo y decía y esto que es sangre digo sí sí claro sangre mezclada con la clara del huevo que eso es pimentón digo muchachos esto es bobería o sea por eso digo una gran cagada porque hay personas que piensan que uno se puede sugestionar o que uno puede vender pero eso fue al principio ¿de acuerdo? cierto es que la puerta de Yemayá a ver si basta que lo diga esta noche para que mañana me aparezca aquello tuyo lleno de porquería que se hagan un selfie entonces sabemos si ¿eh? que se hagan un selfie con lo que hagan y así saben quién es y quién no es mira yo te voy a decir una cosa no merece la pena no 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 es que yo fíjate creo que sin tener que entrar en sus líneas de criticar yo he dicho que hay grandes profesionales aquí han entrado grandes profesionales han entrado grandes religiosos a Yemayá vienen grandes profesionales grandes religiosos a consultar cosas a preguntar cosas y además también a su misma vez yo absorbo también cosas que ellos me pueden decir y para mí esa es la grandeza pero yo creo que es normal ¿de acuerdo? es normal que estas personas se puedan sentir desubicadas porque ellos esperaban que probablemente este programa no tuviese la sensación que yo quiero y he querido y creo que sigo dando y demostrando a los demás ¿de acuerdo? entonces cuando las personas no tienen esa capacidad de saber llegar de estar ahí cerca de ustedes a pesar de que exista este medio de que no sepa ser claro y honesto y decirles la verdad siempre yo creo que eso ya de por sí ya molesta ¿de acuerdo? porque recordemos que hay personas que utilizan inclusive estos medios algunos no digo todos porque lo que necesitan es ¿de acuerdo? esto y yo lo he dicho yo no soy un profesional yo esto lo hago por vocación hoy en día todavía aquí ustedes llaman a un 928 yo no tengo negocio por la llamada ¿verdad? entonces es una parte altruista también de estar con ustedes y yo lo que creo es que en este mundo para poder existir tiene que haber de todos entonces yo espero que estos todos que son una minoría desaparezcan otra vez por favor que dejen o sea que trabajen ¿de acuerdo? que trabajen no que roben ni que estafen ni que engañen a las personas que ya conocidos son y conocidos seguirán siendo querida amiga ¿en qué puedo ayudarte yo a ti? pues me gustaría saber qué tal me va a ir este año 2015 que queda por favor ¿en qué? en general iba a pedirte unas preguntas o sea tenía dos preguntas concretas pero como después me voy a lavar la cabeza dando la vuelta digo no voy a decir en general y va que chuta sí pero va que chuta en general es hablarte de todo de amor de salud y de todo pero iba a decirte o trabajo o amor pero después dije no Carmela no le digas eso porque después te va a volver loca te van a salir cana aquí está le dice en general y ya está mira bueno pues yo te voy a decir cómo va a resultar este año ¿de acuerdo? venga no un momento un momento un momento no vamos a relajarnos ah mira hablando de camiseta yo sabía que esta noche gracias por recordarlo de nada sabía que había algo que tenía que decir vamos a ver querida audiencia Juan Santana toda la semana no se puede comprar siete camisas para venir siete no es que ha habido gente que dice en la noche era repetido ¿verdad? digo ¿por qué? porque tenía la camisa de la bandera americana digo señora la bandera americana de la camisa me la puse hace un mes atrás o sea yo procuro repetir mucho las camisas yo creo que es la cuarta vez que me la pongo pero está mi niñita toda gasta no 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 pero es un es un efecto ¿sabes lo que te quiero decir? ah vale como que la bandera está envejecida ah vale ¿sabes? no dije la pobre camisa porque le gusta mucho y ni tiempo de ponerse esclava ni anillos porque hoy viniste a lo rápido es que hoy hoy las manos tenía que es que ya viste oíste a la chica que entró antes ¿no? o sea no no lo tenía sin volumen para que no hubiera en el centro comercial con los niños para comprarle la ropa de los porque la mamá tenía turno de tarde hoy no pudo para comprar la ropa de pero de ahí ya de comprar la ropa del día de Canarias ya papá vamos a la tona y llegué a mi casa y el único tiempo fue de quitarme la camisa ponerme esta camisa estoy apestando perros padrío y lleno de moco y lleno de moco porque claro mi hermano me ha estado aquí por un chivato que tengo me está mandando una serie de mensajes que es fuerte Merilú y entonces ¿qué es lo que pasa? que no me dio tiempo ni tan siquiera de ducharme ahora cuando regrese pero de cambiarme de camisa así entonces no me dio tiempo de coger porque tú sabes que yo sí suelo traer alguna costilla de plata alguna cosa que me gusta porque a uno también le gusta esta coqueta aquí mira no 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 es que sea coqueta sino que a mí la plata me gusta vale mira vamos a ver 11 del 4 no es la primera vez también que he venido directo del consultorio porque eso también en el consultorio tengo varias camisas porque no es la primera vez que he tenido que salir del consultorio directo aquí pero es que me ha hecho gracia porque ahora ha habido personas que cuando ven las camisas ¿sabes? si es cierto que han habido redifusiones vamos a ver eso no se le puede esconder a nadie porque cuando yo he salido de viaje cuando yo he estado Juan sí por favor ¿qué? dime algo antes de que sea la tos pues no me da la gana anda por favor por favor por favor de rodilla y tres padres nuestros ya coño y un día usted salve María ese no me lo sé pues ya es hora ya eres grandita ya tú hiciste hasta la confirmación no, no la hice ¿ah, no la hiciste? no, para que no me pegaran no te preocupes que si yo tengo que decirle a Kevin que me regale cinco minutos más me lo regala ¿de acuerdo? izquierda o derecha tu izquierda mi izquierda sí aunque me encanta la mano de los tatuajes pero bueno bueno yo es que chungo esto ya coño no, mira ya te digo ante nada tú estás sola contigo vale ahora en este momento sí pero me encanta la persona como tú me encanta quiero decir que si tú estás sola que sí amor que tú lo sabes me lo estás leyendo y me lo preguntas qué fuerte Merilo hay cambios qué bien vale hay cambios a lo largo me preguntaba hay cambios que son en positivo ¿de acuerdo? benditos los mocos benditos los mocos los estamos jalando para adentro yo debo de decirte de que hay una elevación ay qué guay deberías acercarte mucho al mar también ok te recomiendo mucha playa pero mucha de acuerdo la carta del carro que sería la carta de las decisiones que tomaste en el 2014 pero no llegaste a cumplirlas por circunstancias determinadas se cierran anunciándonos que en este 2015 te va a sonreír muchísimos aspectos podríamos decir que dentro del campo del amor se pueden presentar algunos determinados personajes y loquillos ¿de acuerdo? pero si son personajes loquillos bien pero hay un resurgir de un lado dentro de lo que sería la magia del campo del amor que podía suceder y resurgir pasado ese verano pero hay algo que me llama a decirte que lo que sí debería de acercarte es más con más frecuencia a la playa aunque sea a refrescarte los pies ¿de acuerdo? ya me está llamando cochina que fuerte no vamos a ver yo aquí lo que estoy viendo es que lo que te huele son los sobacos no los pies no se trata de la brisa aunque parezca estúpido no no a mí me gusta mucho cuando nosotros caminamos y nos da la brisa del mar y hacemos así ¿sabes? nos pasamos la lengua y es el yodo ese ¿de acuerdo? ok nosotros tenemos una gran ventaja lo he dicho estamos rodeados somos una isla no sabemos la suerte que tenemos no si no se está fuera como en el caso de Juan que muchísimas veces han estado fuera realmente no se sabe reconocer realmente qué es lo que nosotros tenemos aquí en este hermosísimo archipiélago amiga son cambios muy importantes dentro de este año lleno de mucha fuerza también y ya era hora sí y aquellas cositas que no pudiste cerrar dentro del 2014 se terminan de cerrar por completo dentro de lo que queda de este 2015 ¿de acuerdo? dime gracias mi niño no, gracias a ti sobre todo por derramar también tu felicidad y tu simpatía y ese humor que también a veces sabes entra gente a veces que coño ¿me entiendes? necesitan de personas como tú también que se les escuche ¿de acuerdo? ya de cara dale las gracias a Kevin vale ya él te está escuchando él te está diciendo que de nada buenas noches mi cielo vale un besito muy fuerte y muchísimas felicidades arriba los mocos arriba los mocos y que nunca falten yo quería decir que se está limpiando la fosa nasal no, si es cierto lo que acabo de decirle a esta señora esa señorita que vamos a ver yo no puedo estar comprándome camisas cada dos por tres yo tengo camisas de vestir pero ustedes saben que mis rollos son estas de algodón porque no tengo que planchar entonces las cojo las lavo las tiendo entonces tengo variadas de acuerdo no voy a decir la cantidad que tengo tampoco pero pero me ha hecho me ha hecho un poco pero es que usted tenía la camisa de Harley de mi supuesta de Harley de mi supuesta tengo cinco o seis modelos distintos entonces entonces yo ahí ahora ya no me guío de la camisa me guío de cuando usted empieza y habla digo ah no, no, no fue que repitió camisa pues claro que repite camisa usted se cree que yo gano dinero como para estar comprándome todos los meses camisa distinta entonces tendría que tener tres o cuatro armarios en mi casa vamos, ni de coña haría yo eso para venir aquí ni a televisión en ningún lado mientras a mí una pieza de ropa me dure y esté limpia como si vengo todos los días con la misma camiseta lo importante es que venga yo y que esté yo y que ustedes estén ahí por supuesto seguimos Kevin hola, buenas noches hola, buenas noches sí, fecha de nacimiento 26 sí del 11 del 11 del 52 de 1952 ¿en qué podría ayudarte mi amor? a ver Juan si Dios quiere tengo un juicio ahí pendiente sí ya estoy divorciada pero bueno ahí verás ahora entonces a ver cómo me va a salir la cuestión vale dentro del divorcio este hay mal humor mucho mal humor no, mal humor no, lo siguiente mala leche por parte de él ¿hay también separaciones de bienes? no todavía no vale estamos a ver si la cosa mejora o a ver lo que hay bien a ver cómo me sale a ver cómo sale y cómo ves tú eso vale yo yo debo de decirte que tú decías antes un término yo digo hay mucha mal leche por parte de él ¿no? o sea el hombre parece ser que a veces no se acuerda el sacrificio que una mujer ha podido hacer a lo largo de su vida porque estuvo siempre cuando él no estaba y entonces cuando llegan estos momentos que tú veas que tu pareja te quiere dejar prácticamente con la praga y el camisón puesto yo diría que hasta sí pero bueno la verdad es que se pone uno de acuerdo pero no creo que no creo que esa sonrisa con la que a veces se demuestra le vaya a durar mucho izquierda o derecha derecha bien lo dicho los cambios favorables dentro de la carta de la justicia deben de ser completos para ti ¿de acuerdo? no quiero decirte con esto de que vamos a ver esto será 50-50 pero creo que ha llegado el momento de subirte en el carro y de empezar a sonreír de esa misma forma que él no porque la risa de él es de burletero que son cosas distintas ¿cierto? la carta del juicio y las provocaciones además que este señor hasta que se celebre esta vista pueda realizar hacia tu persona deberías de hacerle caso omiso deberías de elevarte tú y saber que realmente ha llegado el momento decisivo que tendría que haber sucedido hace muchísimos años atrás pues sí pero bueno ha llegado el momento ¿de acuerdo? nunca es tarde si la dicha es buena te has pasado la vida dando paseos en bici y ahora llega el momento de subirte en el tren en el tren de tu propia vida ¿de acuerdo? aún te mantienes erguida te mantienes con fuerza te mantienes a pesar de tus enfermedades porque se prestan aquí también con las cartas a decirnos te prestas te prestas todavía a poderte subir en ese tren en el tren de tu propia vida que nadie tenga que provocar o tenga que influir o tenga que oprimir de la forma que has vivido dentro de este cautiverio en el que ha mantenido y que además ahora que estamos en vista de divorcio todavía lo pretende ¿de acuerdo? desde el momento que ese documento esté firmado desde el momento que tú tengas tus cositas las que te pertenecen ¿de acuerdo? ten en cuenta que ya a partir de ese momento no tienes que permitirle ni una más ¿ok? así que desde aquí decirte y enviarte muchísima muchísima fuerza que es lo único ahora mismo que necesitas porque la justicia del hombre va a ser justicia a favor tuyo hombre yo estoy hago con la verdad yo estoy hago con la verdad yo quería más amistad pero amigos donde no hay no se puede por supuesto por supuesto que no ahí habrás visto yo sé que es poco y el tiempo da la premia muchísimas gracias que el señor nos ayude y que la santísima tenidad nos acompañe a todos sí igualmente y te deseo lo mismo para ti sí mi amor santo a todos nos dé buena suerte a todos y nos acompañe y muchísimas gracias gracias por tus bendiciones a todos los que te estamos escuchando todos yo creo que lo necesitamos sí todos hasta hasta quien nos chincha y nos hace tanto daño eso sobre todo lo que se les tiene que desear es suerte porque de lo temprano la van a necesitar un beso muy que no se acuerde de mí Juan por favor sí un beso muy fuerte amor buenas noches hasta luego buenas noches Kevin ¿cuánto tiempo me queda? yo ayer también me quedaba 20 segundos tío me tienes que hacer recupero no no siempre termino igual no siempre termino pero de estando cuando estuvo la campaña electoral me estuviste robando un montón de minutos no 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 los tengo apuntados un montón de minutos que me debes televisivo y yo porque un político aquí viniera a decir sus mentiras no me vas a robar a mí 10 minutos de mi programa ¿de acuerdo? ahora cuando salgan para afuera vete quitándote la camisa y cógelo guante amigo no me queda otra que decirles porque el tiempo apremia el momento de decirles gracias y a descansar no me queda no me queda llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón no me queda no me queda